Ahora sí estuvo perrón Este programón con las manos en el aire Alex va, Alex va en casa Como está toda la raza, ya se van a dormir Oh, oh, oh Yo no quería que esto se acabara Pepe, Facundo, Chiquisita Mara Antes yo los escuchaba, Darío Así venga la alegría, pero en el radio Oh, oh, algo más o menos así Oh, yeah, yeah Facundo sería Sergio porque es el más ruquillo Ahí te va, ahí te va, yo, ahí te va Teníamos dos ruletas preparadas Para que todos quieran de peradas Pelinga se echó limón en el ojito Chiquis conmigo como si fuera un Oh, no lo voy a decir, no lo voy a decir Porque aquí hay valores Nunca diré que hay valores Ahí les va, ahí les va, yo, yo, yo Y Yaro y Fran dudaron la lonja Fueron a ver el estreno de la monja Yo sentí ese mismo terror Cuando conocí a la hermana Flor Esa doña sí es bien violenta Nunca está contenta Solo es bueno pa' guisar Y para aterrorizar Yo, ahí te va, ahí te va, yo Ahí te va Todos deberían jugar con sus cuates El torneo de golpearse los ganantes Con su vez junto yo fui vencido Y me quedó un poquito sumido ¿Qué pasó? Estaba enorme ¿Dónde está ahora? ¿Qué va a decir mi morra? Uh, uh, impresionante Yo estaba impresionante ¿Dónde quedó todo? Yo, yo, yo Me despido, ya me tengo que ir La casa en raza se tiene que dormir Tamara Facundo, Pepe y Chiquis Desde ahora ya son mis amiguis Yo no soy bueno para improvisar Con Facundo los voy a dejar Nos vemos la próxima semana Esto fue La Resolana Yo, yo te Facundo Si se termina aquí La Resolana Con esta banda que no es nada sana Presente a su hermana Hoy por la mañana Mira nada más Me invitó el Capi Pérez Sabes, carnal, tú no eres lo que crees El otro día le hice una broma Se quedó así como en coma Estábamos en Rusia Le hice una cosa bastante sucia Se puso a chillar Se puso a llorar Y hasta el día de hoy me lo quieren reclamar Me invita a su programa Me rompe la banana Esto fue La Maldita Resolana Está en la casa ¿Qué es lo que crees que se hace? No me enamoré Ya no me enamoré